María Delia García lleva 32 años como vendedora de hortalizas en la plaza de Mercado Guarín. Con ese puesto, logró sacar adelante a sus cuatro hijos y conseguir una casa donde vivir. Hoy, le preocupa que el gobierno local anuncie la privatización de las plazas de mercado, pues según ella, esto afectaría la economía de los usuarios que viven de estos locales. Empecé vendiendo agacates, vendiendo mangos y ahora estoy vendiendo verduras. Me tocó luchar por los puestos, sí, pero ahí los tengo, gracias a Dios, y tengo a mis hijos trabajando ahí. Pues yo pensé con mi esposo, pero mi esposo se fue y después yo seguí con mis hijos ahí pequeñitos. Los saqué, empezando a que ellos trabajaran ahí y luego ahorita ya están trabajando ahí también, cuatro hijos. La polémica entre los usuarios de las plazas de mercado, la solchita del decreto 02-22 del año anterior, que entre sus 54 artículos, resalta como el de mayor importancia la entrega de la administración de dichos centros a una empresa privada. Otros se relacionan con la prohibición de vender o ceder estos locales y la reglamentación para evitar que una sola persona tenga más de dos puestos de venta. A ver, la situación que nosotros tememos con el decreto 02-22 es que de verdad las plazas como tal no necesitan que se creen más reglamentaciones. Reglamentación hay, lo que no ha habido es una administración real para las plazas de mercado. Y hoy por hoy en el decreto 02-22 no es otra cosa que querer privatizar las plazas de mercado. Lo dice el decreto cuando dice que estas serán entregadas a terceros. Lo vimos en el proyecto de acuerdo 065 que hizo el señor alcalde, donde se le dieron facultades por el Consejo Municipal para que él privatizara las plazas. Después saca el decreto 066 donde dice que no iba a privatizar todas las plazas de Ucaramanga, sino que privatizaría únicamente a Guarín. Luego saca el decreto 068 donde dice que solo la plaza de Guarín iría a ser intervenida mediante una alianza público-privada. Nosotros nos hemos apuesto no a la inversión de la plaza, por el contrario, hemos venido exigiendo que las plazas se le inviertan. ¿Cómo no queremos una plaza moderna y una plaza viable? Pero lo que sí queremos nosotros es que las plazas continúen siendo públicas. Queremos que estas plazas lleguen a ser patrimonios históricos de la ciudad. La situación que ha generado varias protestas en Ucaramanga obligó a la intervención de la Asamblea de Santander, que convocó a un cabildo abierto para escuchar a los usuarios de las plazas de mercado. La idea es que pongamos en contexto de Santander el problema que están viviendo las 96 plazas de mercados que existen en el departamento de Santander. Cada municipio tiene uno y hay otros municipios que tienen dos y tres casos Barranca Bermeja, caso Bucaramanga, caso Florida Blanca. Y las plazas de mercado tienden a desaparecer, tanto con los tratados de libre comercio como la ley anticontrabando que acabaron de aprobar. Voceros del gobierno de Bogotá, en cuyas manos está la responsabilidad del control de las plazas públicas, fueron invitados a Bucaramanga para exponer la política de plazas de mercado que en la capital del país deja buenos resultados. La Federación de Comerciantes de las Plazas de Bucaramanga nos han invitado para contarles la política pública que hemos construido en Bogotá para defender y mejorar las plazas de mercado públicas que tiene la ciudad, así como Bucaramanga. Lo primero ha sido revalorizarlas en la mirada sobre ellas, las plazas han sido foros ciudadanos y populares, espacios de encuentro entre la cultura campesina y la cultura urbana, han sido un modelo de comercio para facilitarle el acceso de los alimentos a la mayoría de la población, en tanto calidades y precios mejores que otras formas de comercialización como grandes superficies, pues favorecen a la gente. Representantes de otras plazas de mercado de Santander manifestaron también su preocupación por los efectos que la decisión de Bucaramanga pueda afectar también a sus municipios.